¿Cuántos son esos? Ya sé que es... Son ocho años. ¡Hola! ¡Hey! ¡Hello! ¿Cómo están, Settacers? Bienvenidos a este video. Estoy muy emocionada. Estoy preocupada. Espero que me dé tiempo, porque mañana sorprendemos a la Bessie Banda. ¡Woo! Ok. Aún esto no lo sabe Fede. Yo no se lo he comunicado ni a Fede ni a la Bessie Banda. ¡Hola! Pero... Aprovechando... Mis perros están jugando. Miren. ¡Ay! Miren. Perrito en adopción. Alguien no está muy feliz. ¡Eh! ¡Adóptame! 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 Ella se llama Jimena. Se llama Jimena. Voy a jugar con Petro. Ven, Charo. Enseñales cómo has crecido. ¡Miren, Settacers! Es enorme, Charo. Continuando. Una disculpa. Me distraigo muy fácil. Aprovechando que voy a pintar la pared de Fede, que eso ya lo vieron. Pues se me ocurrió sorprender a la Bessie Banda y hacerle a cada uno un pequeño cuadro. A mí se me ocurre o que Fede los ponga en su casa para que se llene más de color y tenga como un significado padre todo lo que ha hecho con sus vecinos. o que cada uno se los lleve a su casa. Pero, o sea, yo no decido, pero estaría cool verlos como todos juntos o un rato juntos y después ya cada quien se los lleva a su casa. Entonces, tenemos acá uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho bastidores. Como son un grupo de niños y sé que les encantan los videojuegos y aparte son muchos, siento que es un increíble momento para hacerles a cada uno su personaje de Among Us. Y me la pusieron bien fácil porque me voy a basar en el color de pelo que tiene cada uno. El problema es que Fede no tiene su pelito pintado, entonces no sé qué voy a hacer en ese caso, pero pues ya se verá. Y bueno, lo que quiero hacer ahora es juntar todo este plástico y nos mudaremos al taller. No los quiero entretener con esta aburrida situación, así que pusimos en el taller. Vamos a comenzar. Y literalmente no tengo idea. No tengo idea. No quiero sonar antimoderna, entonces obvio soy experta en Among Us y esas cosas. Ayuda. Necesito copiar exactamente y perfectamente a los personajes de Among Us. Muy bien, muy bien, excelente. Estoy lista. Tengo mis lápices que, por cierto, oigan, los quiero invitar rapidísimo a mi otro canal en donde tengo cursos de dibujo. Está increíble. Si quieren tomar clases de arte gratis entren a Fritiba y Dani. Está increíble. Échense un vistazo. Les juro les van a encantar las clases. Es más, les voy a dejar acá un pequeño trailer para que nada más se antojen tantito. Ahora sí, escogeré un lápiz, lápices, gomas a trazar. Terminamos. Eso estuvo maratónico, centrales. Ok. Mientras dibujaba, estaba pensando qué hacer entre pintar con pintura acrílica o poscas. Creo que lo mejor va a ser fondear con poscas y hacer los personajes con pintura acrílica. Así que vamos por la pintura. Tengo estos enormes que amamos. Y estos son lo máximo. Ustedes ya lo saben, pero mis plumones favoritos en el mundo por siempre van a ser estos. Se me hacen fantásticos. Y aparte los vamos a estrenar. Empecemos por Fede. Creo que no se nota muy bien, permítanme. Fede tiene su corona, tal vez no lo pueden observar. Y es porque no sé si la cámara no lo capta. Pero Fede no tiene nada pintado, como ya les dije. Entonces va a tener que ser fondo café. Miren, los vamos a estrenar. Está bien. Pues busqué entre los recovecos de mi taller y nunca encontré color café, pero encontré un dorado y se me hizo cool para Fede. Porque él es el mayor y generalmente a los mayores se les da lo más padre. Qué satisfacción. Estoy tan feliz. Necesito que vean esto. Se van a morir de felicidad conmigo. Cgedad. Chiquito que vean esto. ¡Qué rico! No se vean esto. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Una disculpa por mi exceso de pintura No necesito regresar Sí, sentanles, me la volé Me emocioné demasiado Mala idea, no queremos desperdiciar Creo que podemos trabajar con esto Vamos con la sombra que tiene cada personaje Mezclando un poquito de negro El primer cuadro está prácticamente listo Solo estoy esperando a que se termine de secar Para darle una muy, pero muy buena delineada negra Entonces estoy teniendo problemas ¿Se está arrancando esto? Pues sí, pero bueno En realidad sí necesito que se seque Por lo que vemos todos Seis hojas y media después Miren, ya está seco y fría increíble Ahora vamos a delinearlo Y de verdad, ¡guau! O sea, ¡quiere probar! Bueno, lo delineo ¡Adelante! Podemos tomarnos un momento para apreciar esto Estoy feliz Siento que les va a encantar Pero pues me tengo que apurar Así que... Y el siguiente es el cuadro de Yankee Entonces se me ocurrió ponerle una gorra Y Yankee hoy en día tiene el pelo rosa Entonces eso quiere decir que va a ser rosa Y la gorra azul como la gorra de los Yankees Azul vaina Siento que va a quedar muy pobre Una recomendación enorme, sentanglers Cuando empiecen a pintar Traten de pintar del lado contrario A la mano en la que pintan Yo soy derecha Entonces empiezo desde izquierda Para ir de izquierda a derecha Y que no tenga que atravesarme Y pueda manchar O pueda ser incómodo para mí Tip ¿Qué? K ¡Voilá! Delineador negro Una vez que se seque Uno menos El siguiente que voy a pintar Va a ser el de... Tony, que justo vi sus historias Y se acaba de cambiar el look Es gris Entonces tenemos un personaje gris Y decidí ponerle una cereza Porque se me hizo cool ¡Empecemos! ¡Gracias! 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 Delinear es la parte favorita de mi vida Uno más Uno más o uno menos Vamos a seguir Empecé esto demasiado temprano Y ya son las... ¡Cuatro de la tarde! Pero estoy muy emocionada No lo puedo evitar Vamos con el siguiente que es Este El de Carlitos ¡Gracias! 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 Querido, bienvenido a tu familia ¡Oh my God! No puedo creer Que he pintado esto hoy Solo hoy Y no acabado el día Ahora, el fondo de piculincito ya se secó Si se dan cuenta, el personajito está un poco más chiquito Me da ternura, se va a notar la diferencia Y estoy luchando un poco con los tonos de los rojos Pero va a quedar bien ¡Gracias! Uno más se integra a la familia Nos falta uno y terminamos ¡Qué emoción! ¡Qué cool! Se ve tan padre Me encantaría verlos todos juntos en una pared, se los juro Y por fin, el último Este es el de Guarura Vamos a hacer este ¡Gracias! 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 Tengo que ser sincera, no pensé que este momento iba a llegar tan cerca, pero ya llegó Pero no fue tan cerca ¡Siete horas después! ¡Terminamos! ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡No, no. ¡Está bien pico, ¿no? ¡Sí! ¡Mir padre! ¡Ay, que precios serío! ¡No había dejado ustedes! ¡Ven, en esta casa! ¡No! ¡Gracias! Así te puse el gorito porque te desbarro de policía ¿Y? Yo hago porque soy el rey. El rey de becí Gracias, Ruby ¡Y yo soy el barco padre rito! ¡Gracias! ¡Por qué va a volar! ¿Por qué vas a volar? No se ve Centanglercitos, nos dimos cuenta que se nos pasó despedirnos de ustedes Perdónenos Así que esta soy yo, diciéndoles mil gracias por haber visto este video Esto de sorprender a la gente me hace demasiado feliz Y era algo que cero se esperaban, entonces estuvo super cool Díganme de qué forma y a quién podemos sorprender después en esta serie llamada Muy Muy Pretty Y pues nada, me paso a retirar, pero les agradezco con todo mi corazón que hayan pasado un ratito más en este canal Espero nunca aburrirlos, nunca hartarlos, que nunca se cansen de mí Yo no me canso de ustedes, se los juro Y antes de irme, les dejo de estos dos lados la última clase de Pretty by Dani para que corran a verla También el último video de Muy Muy Pretty Y también el canal de Pretty by Dani para que se suscriban Y el canal principal, por si eres nuevo en esta familia Me voy, pero los amo con todo el corazón Y gracias por tanto amor Bye Bye Y a la panza, la panza, la panza, la panza, la panza, panza Ay, qué chismoso Ay, no, los zapatitos Ay, no, los zapatitos Ay, no, los zapatitos Ay, no, los zapatitos Yo sí, la panza Yo sí, la panza ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Wow! 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 ¡Cómo está! ¡Wow! ¡Woo! ¡Wow! 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 ¡Qué parísima! ¡Wow! ¡Vale! ¡Va a encantar! Adiós.